Hola gente de YouTube, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo video en mi canal. El día de hoy, como verán en el título y en mi fondo, vamos a estar hablando de expresionismo. Así que bueno, nada, vamos a conocer de qué se trata este movimiento artístico. Adelante el video. ¿Qué es el expresionismo? Este es un movimiento de vanguardia que está caracterizado por la representación subjetiva, distorsionada y deformada de la realidad, lo cual hace que reaccione de manera contraria a los principios que posee el impresionismo. Entre paréntesis, va a haber un video de impresionismo esta misma semana, seguramente el fin de semana. Así que, espérenlo. Esta corriente lo que hace es adentrarse en los más profundos sentimientos, en las ideas y las emociones de los individuos, de donde se nutren de temáticas oscuras y tabúes, como la soledad, la miseria, el pesimismo, la muerte, debido a que justamente, como dije, Alemania estaba pasando por guerras. Y además lo que hacen es representar estas cosas que mencioné con colores sumamente imponentes. El expresionismo se extiende a todas las artes, lo que hizo que se reflejen otras realidades y diferentes subjetividades. El expresionismo lo que hace es reflejar el desengaño y la crítica de parte de los artistas hacia la sociedad burguesa alemana de la época. La ausencia en el arte de estas representaciones subjetivas inspiró a que se creen dos grupos expresionistas muy muy influyentes en los diferentes estilos que posee el movimiento. Los diferentes estilos que posee el movimiento son el fobismo, el surrealismo, la abstracción, entre tantos otros. En el año 1905 surge la Die Brück, el puente, y en 1911 surge Der Blaue Reiten, el jinete azul. En estos dos grupos expresionistas hay un montón de artistas importantes, tanto hombres como mujeres, que ya mencionaré quiénes son. A pesar del estilo independiente de cada artista, estos, inspirados un poco o bastante en el trabajo de Vincent Van Gogh, lo que hacen es emplear paletas con colores súper fuertes y expresivos. Lo que hacen es, como Van Gogh, utilizar trazos completamente exagerados, medios brutos y deformes, logrando así la ridiculización, entre comillas, de esta sociedad. Si tenemos que mencionar algunas de las características que posee el expresionismo son que, por ejemplo, la luz y la perspectiva quedan completamente a segundo plano y de manera intencional. Algo completamente contrario a lo académico, que siempre se insiste y se trabaja en que la perspectiva tiene que quedar bien, se estudia muchísimo, igual que la luz, la oscuridad. Bueno, ellos directamente lo dejan de lado, no les interesa. Otro punto muy importante, otra característica muy importante del movimiento es que es muy improvisado. Ya que los artistas expresionistas no realizaban, por lo general, trabajos previos a la obra, es decir, no bosquejaban, no bocetaban. Algo que artísticamente siempre se hizo. Yo estudié artes y si vos estudiaste arte del otro lado, sos consciente de que por lo general nos insisten mucho en que bocetemos, que pensemos y desarrollemos una idea antes de llevarla a cabo en un lienzo, en una escultura, en lo que sea. Bueno, en el caso de los expresionistas, literalmente sacaron eso. Ellos pintaban lo que sentían y cómo se sentían en el momento. Podrán notar que hay una fuerte presencia de la figura humana, por lo general, en las obras, y sobre todo de desnudos femeninos, ya que, según los artistas, representaba el alma. Como dije anteriormente, las pinturas serán improvisadas. Entonces, podemos notar que las obras quizás no están muy detalladas, son más simplonas, anatómicamente puede no estar bien hecho el cuerpo humano, no sigue quizás un canon, porque lo que hacen los expresionistas es darle justamente valor sentimental a esa obra, expresarnos algo, nos están contando algo, sin importar de cómo se vea estéticamente. Quieren transmitirnos emociones, sentimientos, y lo logran realmente, con el color, con las expresiones de estos personajes en las obras. No hace falta que esté pintado de manera realista para expresarnos esto. Entonces, nada, para estos artistas, pintar de esta manera era liberar sus sentimientos más ocultos. Como ya dije anteriormente, debido a la diversidad de estilos que hay en cada una de las obras, los cuadros expresionistas parecen ser de diferentes movimientos, pero lo que los engloba en él es que deforman la realidad. Esa es la característica del movimiento expresionista, la deformación de la realidad. Para cerrar el video, voy a mencionar a los artistas y las artistas más influyentes del movimiento. Primero y principal, tenemos a Edward Munch, considerado obviamente el precursor del expresionismo. Lo pueden reconocer por el grito, seguramente. También tenemos a Kate Colwitt, a Vasily Kandinsky, a quien mencionamos en el video de la Bauhaus de la semana pasada. Tenemos a Paula Modersson Becker, a Franz Marc, a Marianne von Werewsken, a Ernst Ludwin Kirchner, y a Gabriel Muncher, entre tantos otros artistas. Bueno, y este fue el video hablando sobre expresionismo. Si tienen ganas de que hable sobre algún artista de los que mencioné, o sobre otro, o algún otro movimiento, por favor, déjenmelo en los comentarios. De todas maneras, les aclaro y les cuento que este fin de semana va a salir un video extra hablando de impresionismo. Si estás viendo esto el día que salió el video, el viernes 20 de enero, voy a estar hablando en vivo en Twitch sobre Goya. Así que estás más que invitado, invitada, invitada a estar en la charla. Y si no, de todas maneras, la semana que viene saldrá el video. Así que no pasa nada. Bueno, espero que te haya gustado mucho. En la cajita de descripción dejo mi Instagram, donde subo todo mi trabajo, soy artista plástica, y donde aviso cada vez que subo un nuevo video. También te dejo mi canal de Twitch para que me vayas a seguir ahí, donde nos vemos de martes a sábados, por lo general, a la una del mediodía. Y por si no lo viste, también te voy a dejar el link del video hablando de la Bauhaus. ¿Por qué no? Así que bueno, muchas gracias por ver el video hasta acá. No te olvides de darle like, de suscribirte al canal, de comentar si tenés ganas y compartirlo, ¿por qué no? Nos vemos en estos días. Te mando un beso enorme. Chau, chau. 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 Chau.